¡Suscríbete al canal! ¡Coño! Aquí nada más que empezamos Vamos a ver cómo se llama la misión, que no me acuerdo Lista de bajas Y como podéis ver, nada más empezar esta misión Tenemos aquí un pequeño problema que se llama sanguinario enorme Y el muy hijo de puta me ha aparecido aquí de repente Y no sé qué ponerme, porque la verdad es que no vengo preparado Para enfrentarme a un sanguinario No me esperaba para nada que estuviera aquí esto Sería hijo de puta Réndete fuego, cabrón Ahí, ahí, a por él ¿Será cabrón? No, a por mí no, a por mí no, a por ella Pero si estaba yendo a por ella de puta madre ¿Por qué vienes a por mí de repente? Tío, vaya bicho, tío Uff, me demonta ¿A quién atacas? ¿Quién hay ahí en esa pared? Oh, su puta madre Ni siquiera mataba al... Al saqueador o qué ¿Ah, que estaba ahí cojito o qué? Calla, calla Ah, que hay más Había Más El sanguinario no se había cargado un saqueador aquí Míralo Su cabeza ¿Sabes? Míralo o no Es su cabeza Juraría yo que es su cabeza, eh Y... Compadre Eso te pasa por pegar tiros Yo he estado ahí en silencio Y te has puesto a pegar tiros como un loco Voy a dejarla aquí para tus compadres A ver Ahí Ahí La cortinilla, eh Como torrente Ocultando lo que hay Vamos a robar a este primero A ver Ve al punto de intercambio ¿Dónde está ese punto de intercambio? Que ha hecho perros Hostias Venga, pues vamos andando Si total Para lo que nos íbamos a ahorrar Yendo ahí más cerca Eso voy andando Lo que no me ha gustado Es que encontramos un sanguinario aquí, eh Es que no me ha gustado nada ¿Por qué están aquí? El jodido peor bicho del juego Y está aquí, en medio de la puta ciudad Eso debería estar al sur Aunque sinceramente Prefiero a los sanguinarios A los centinelas, eh No sé por qué Pero los centinelas Me resultan más chungos Son asquerosos Los cabrones Piper, no te líes, eh Con el mutaciervo Que te conozco Y te pones a pegarle tiros ahí Sin ton ni sons Y que nos haga nada No podemos estar ya muy lejos, ¿no? Míralo justo Cien metros Qué raro No me encontraba nadie Por el camino, eh ¿Dónde estáis? Hijo de puta Hola, hola, hola Me lo has liado Me lo has liado Vaya, tú Vaya mierda ¿Quién me ha tirado eso? Se están quemando ellos solos Ahí dentro Vaya panda de fumos Bueno, sí Que me la sudáis, hombre Estáis ahí escondidos Yo paso de andar Buscándoos Ya estamos aquí En lugar del intercambio Hostias ¿Esto es un cementerio? ¿Y esto que viene son necrófagos? Sí Me lo esperaba ¿Y estoy en peligro? También Me lo esperaba Hostias Tú, que no son uno Llego También, venga Chupasangres ¿Por qué no? Total Uy Estás evaporado, amigo Pues no viene Hay otro por ahí Pero no quiere venir Me jode, hombre Dejarla ahí Con su sufrimiento El solo Ahora que le he matado A todos los compadres Que he tenido Y tal Se ve cabrón Encima que lo hago Por piedra Y no por placer Bueno, esto son moscas Pero bueno ¿Esto qué es? Vamos ya Ah, que es aquí Vamos para adentro, ¿no? Así Sin más No hay nada por aquí Ni nada por allí Esto es un garaje de mierda ¿Será un descubrimiento? No No me dan nada Será el garaje del hospital Y punto Vamos al hospital Ah, vale Son gente La gente no me pone nervioso Bueno, tienen armas Y es un poco más puteo Pero es que los necrófagos Te pegan unos sustos Yo No te preocupes Que ahora voy a verte Te calmes, hombre Tranquilo Requiere un terminal Ahora mismo lo hago ¿Y esto? ¿Requiere algo? Este no requiere nada Anda, hostia Y ese ha desparramado Desde arriba Hay uno que ha desparramado ahí Tú, qué guapo Ese hacha Lo quiero Quiero ese hacha Para mí Hola ¿Eh? ¿Eh? Te veo Uy, le he dejado seco Nada O al menos eso es lo que parece No, no No lo parece Nada No hay nada Quita coño Piper No seas pesada Últimamente Quiero tu hacha O lo que fuera Una barreta con cuchillas ¿Quién hay por aquí, amigos? Hola, hola ¿Estás ahí dormidito? Querido Quiero despertar más malo este De verdad No me gustaría nada Despertarme así Chapas Bueno, eso es un gran Debo tener una conmoción ¿Eh? Cerámica Que sí Que estoy yendo a por ustedes No os preocupéis Si me vais a ver todos Por lo menos eso pretendo ¿Eh? Niquelada ¿Quién anda ahí? Por culo, hombre Soy yo No puedo caminar Ah, sí Todavía puedo un poco más Joder Qué tío más duro ¿Qué coño ha sido eso? Está escondida Por ahí arriba La zorra Y hay que subirla por ella No se la puede matar Desde aquí abajo Que no hay ninguna preocupación ¿Eh? Para mí Hola Hola, hola ¿Dónde estás, querida? ¿Estás ahí detrás de la pared? A ver Toma ¿Qué te ha gustado? Ah, ya decía yo Que estaba aguantando mucho Piper Oye Bien hecho Es que estar aquí Pegadita a mi culo Disparo Topa a ti Topa a mí Quiero cosas con cobre Coño, bueno Esto también tiene tornillitos Engranajes Y cosas de esas Que me gustan ¿Hay nada más por aquí? Ah, no ¿Y a 37 metros para allá? ¿Me están contando? No sé Nada, nada De nada Los fusibles tienen cobre Voy a ver si hay alguna subida Por otro lado O algo O que vamos Parece un cachondeo esto No parece, ¿no? Me parece a mí que sí Que va a tener que ser por el ascensor Pues nada Vamos al ascensor Tomad por culo Bueno, yo para qué quiero Toda esa mierda de ropa ¿Y esto qué era? Estoy dentro ¿Para mí? ¿Para mí? Bien ¿En serio? Qué cosas Tiene que ser por el ascensor Vamos Por cojones No hay nada más Así que tiene que ser por ahí Subiendo Piso 6 Cerámica Cobre Cerámica Soy un adicto A la cerámica Y al cobre ¿Eh? ¿De quién se cree? Cerámica Cuchillo Y chapa No tienes un puto fusible ¿Eh? Oigo cosas ¡Venganza, hombre del saco! Venga, que sí Ven a verme Y luego me lo dices Cobre ¿Pero qué? Pobrecito Loren ¿Dónde está? Nada Estoy buscando yo también No me veis Yo busco tanto Como ustedes A mí ¿Dónde están? Puta Puta La entorra ¿Te das el susto Que me ha dado? ¿Alguien tiene un misiles Aquí dentro? Lo que me ha parecido oír Ah, que es que esto es tochísimo Pero bueno, que me he estado ni así Un puto perro Parece que sé que iba a haber más gente De la que yo pensaba Hola, hola Sí Pues poca cosa, ¿eh? Se llama disparar recto, principiante ¡Muerto! Oculto Perfecto Ya tenemos que ir a ver al médico este otra vez Esperemos que el médico este no sea otra vez una de estas infinitas Que no para de mandarme cosas y cosas y cosas hasta la muerte Vamos a investigar un poquito por acá No hay más Muerto ¿Qué te ha pasado? ¿Está usted bien? ¡Wow! ¡Hijo de puta! Joder, macho, que de puertas y de asquerosidades ¿Sara Viper? Vamos a por esto, hija puta O por lo que sea Hemos llegado al final del asunto, por lo que veo Vamos a ir volviendo Y registramos lo que nos ha ido faltando Agua en la puta Puto es complicado, ¿por qué no me dejáis hacer eso? A ver Es tan sencillo Algo me ha dejado por registrar A mí me suena Ya ves Yo aquí no he subido ni de coña Tengo todo el día Madre de todo lo que tenía Piper, te necesito Piper ¿Dónde estás, Piper? Piper Fíjate si te necesito, Piper Ahí estás Ven aquí Oye Ven aquí Por aquí Echa un vistazo Ok Ok, pues nada Tirar cositas Se ha dicho No puedo más Madre mía Si es que es el puto lanzamisil este Que pesa 21 kilos Me dijo Puto, a ver Es que también vale un pastón Lo tenemos Y ya nos vamos Porque no puedo coger más Aunque quisiera O sea que Vámonos de aquí A ver si contamos A la zorra esta Que no para de gritar La jodida Es una inmolación Tirarse, pero Ahí está ¿Qué dices tú? Cárate, ya pesa ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está? Dios ¿Por qué? ¿De dónde ha aparecido este? ¿Pero tú de dónde sales? ¿Por puta? Cuando termino de matar a todos Me ha aparecido este Maldita sea, chaval Me parece que yo soy el más duro del yermal Tú no puedes conmigo, chaval Bueno, no, 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 no Y mueres así A mí Sanguinario de los cojones Me cago en la... Se me había... Joder ¿Dónde está la chatarra, coño? ¿Dónde está la puta piel del bicho este? ¿Cómo se llama entonces? Ah, es mano, mano de sanguinario Joder, es que pesa 5 kilos, tronco Bueno, es que... Flipemos, qué manita tiene Bueno, esto es la carne solo Madre mía Esto es la mano de sanguinario Vámonos a ver al puto doctor Que ya me han jodido aquí bastante Esto me falta Si nos quedamos más tiempo Acabaremos con más extremidades y menos pelos Pero estoy pulsando ¿Energía insuficiente? Me cago en Dios Pues nada, ya le den por culo No vamos por la puerta Tenía que haber dado primero al botón Coño, ¿cómo se sube ahora? Hola Bueno, bueno, bueno Me la han liado Me la han liado pero guapa, ¿eh? ¿Dónde está la hostia? Por bajar aquí abajo A ver, me cago en la hostia No, venga Me está diciendo en serio Sí, sí, esto no es ninguna coña Me cago en la hostia Hay que observar Observar bien Joder Ya ves tú la tontería que era Y todo eso era para que no puedas escapar del sanguinario Coño, pero luego Unas indicaciones buenas ¿Seré gilipollas? Es algo que te digo Que le den por culo lanzacohetes No, 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 no Abrimos la puertecita Pero bueno Estamos gilipollas Venga, hombre Venga Pues avisarme De que tengo que hacer eso, cabrones Yo ya quería que le voy a coger la alma de nada esta Y irse a hostias Ok, pues ya estamos aquí Vamos a ver al jodido doctor Que se habían liado un poco las cosas Y no han querido ponerlo porque vamos Han sido dos tochomoscas de mierda Hemos perdido a todos en el escondite Augusta ¡Qué desastre! El escondite Augusta Ha sido destruido por el instituto Es lo que me temía Tres escondites perdidos Cuesta imaginarlo No tengo nada más para ti de momento Seguro que puedes echarle una mano a alguien Siempre hay algo que arreglar Ya está No No me continúa esto Pocos conocen la importancia de Bunker Hill Y del activo que tenemos allí Haz que sigas siendo así ¿De verdad recorriste el Freedom Trail? ¿Sin ayuda? Tom el Chapuza se está preparando algo Espero que vaya mejor Pues nada amigos Lo dejamos aquí Yo creo que ya voy a empezar a hacer las principales Que me ha dicho mi hermano Que tenéis que elegir entre la hermandad El instituto O el ferrocarril Mi hermano creo que ha elegido el ferrocarril Y yo voy a elegir a la hermandad Y luego si mi hermano no quiere hacerlo Pues lo haré yo también con el instituto Para que lo veáis Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo amigos Agradezco un like Que ya sabéis que siempre nos ayuda Y gracias por elegirnos jugadores Gracias por ver el video